El mega edifico más esperado del año, por fin llegó, sábado 27 de agosto, en el local, complejo turístico Juanca, como tú lo querías, chicas los que te harán bailar y gozar, los super brillantes delante, vas a llorar, ayer lo conocí, todo está perdido, pisao, pisao, te llamas, pisao, los muñequitos de Sally, a quien le importa en mi vida, quiero olvidar, yo quiero que sepa, Vanessa Enrique, los fieles del amor, y la animación, el chico mañanero, 7 de la noche.